Bueno, soy Vicencio y estamos aquí chicos Y ha vuelto Natalia al canal Porque el video anterior pedimos Cuantos les pedimos? Cuatro mil likes Y cuantos ha llegado? Diez mil Pero bueno, ha llegado a diez mil likes Así que si queréis que vuelva a aparecer Natalia en el canal Vamos a pedir ocho mil, pero no sé si lo haremos con gameplay O haremos algún tag o algo así de esos que molan Un tag de pareja o algo de esos Si, si piden un tag podrían decir que tag Eso si os mola algún tag o algo pues dejadlo en los comentarios Y lo haremos si llega ocho mil likes Si nos llega pues, vamos a jugar mando partido Vale, la última vez jugamos pasamandos pero esta vez Ella va a llevar la parte de la izquierda Que es la de mover y apuntar Y yo voy a llevar la de mover la cámara Y disparar, va a ser un show acojonante Y encima en Black Ops 3 que es mucho más difícil Que en Black Ops 2 Pero, confío en ti vale? Confía, confía Confío en ti, así que nada, vamos a buscar partida Y ahora nos vemos Que malo eres Oh, vale, perfecto, corre Mira, me cago en tu puta vida Oh, mira, mira, madre mía Vale, derecha, derecha Yo creo que derecha está bien, se ha pirao Atrás, atrás, vamos atrás, por atrás Por atrás, este No, no, espérate, espérate, espérate Escódate un poco, escódate un poco, la vida Vale, ahora, vale No, no, no Te ha saltado arriba No No, corre, corre Vale, pero Vale, perfecto, este cuidado Hitmarker con la escopeta Fatal, vale Vamos Seguimos, 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 seguimos Madre mía, es que está muy complicado Vale, vamos arriba ¡Dios! Vale, esta, esta Cuidado que igual salta Avanza por él, está muy tocado Corre Corre que está muy puto tocado, perfecto Este de aquí Porque este va a estar campeando ¡Era obvio! Vale Ostia, es bueno el primero Lleva muchas bajas en poco tiempo Vamos a por esta Vale, perfecto Estaba tocado por este, yo creo No No ¡Dios! ¡Derecha! ¡Ah! ¡Mierda, tío! Vale, perfecto Joder, vaya intienes, compañero Joder, cabrona Al pillar el mando solo de una mano se me va Me cago en tu vida Corre, corre, corre ¿No ves que algo malamente me contigo? No, si ya no Si yo soy más mala que tú ¡Uh! Vale, a ver Vale, apúntale, apúntale ¡Dios! Es esta FK Hombre, hombre, si lo vamos a matar Pero como unos cracks ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale, ahí No sé, no sé No, deja apuntar ahí Vale ¡Ah! 30 puntos, vale El tío ¿Qué te pasa? Ah, ¿te duele? Sí, me duele ¡Hijo de mil putas, tío! Esto ya es imposible Corre Vale, vale, vale Está muy bien, eh De todas formas Pero no es ese que se talló por ahí Sí, lo que pasa es que quería Lo mejor en juego de armas es tirar siempre al final del spawn Que es donde aparecen todo el rato Corre Vamos Va a ser muy difícil esto, eh Imposible Va a ser muy difícil A ver este Está por aquí Míralo Sube, sube Entra Vale, cuidado Cuidado ahora, ¿por qué? Vale, cuidado por la puerta No lo he visto, no lo he visto No se acaba de ganar la partida Madre mía, terceros, choca Bueno, bueno, ese es el top 3 Está muy bien, está muy bien Terceros Vamos a seguir jugando porque vamos a intentar, obviamente Un poco más, ¿vale? Vale, nos vamos a conformar con el tercer puesto Y nos vamos a conformar con el tercer puesto Mira con la mira a la serf Esta, eh, este, este es nuestro Joder, es que somos buenísimos Ya no me gustaría Arras, arras No, no, que tenemos uno detrás ¡Corre! ¡Eso! Lo he intentado Lo he intentado 30, 30, 30, 30, está perfecto 30, 30, 30, vamos 30, 30, 30, 30 Conchi conchi Vale, perfecto Izquierda Vale, perfecto Cuidado, sentamos un poco Vale, el otro Vale, vamos a ir un poco ahí Perfecto Y ahora vamos otra vez para el fondo Aquí están, míralos Aquí están Qué buena, Natalie Vamos Derecha Vamos a por este Ah, nos había visto ya Vale, seguimos a 40 puntitos, eh Aquí Vale Vamos al fondo Que tiene que haber alguien ya Míralo Vale, perfecto Vamos a darle a casa un poquito A resguardarnos A ver dónde Vale, a la derecha hay uno Aquí Qué buena, el de fondo, el de fondo Ah, nos tenía fichados Sí Estamos a 30, eh No está nada mal Nada, vamos Perfecto Vamos a salir de a este Madre mía No somos tan malos, eh Este es el que está pillando spawn Toma, por jugarro de mierda Atrás Por ahí tiene que haber peña Vale 150, 150 Ah, el franco Llega el momento franco, eh Llega el momento franco, eh Aquí, aquí Este, este, este Hijo Ese también Vamos Natalie, vamos Vamos, vamos Madre mía Es que somos buenísimos ya Que no sé cómo no hemos ganado aún Vale, lo tenemos a la derecha Tú sabes Los franco Creo que es la mejor descripción Atrás Que has podido hacer Es esa Uy, porque he tirado con la cabeza, chaval A ver, va a entrar, va a entrar, va a entrar Joder, hermana Joder Atrás Dicente, no digas esas cosas Vamos Derecha Es que, es que si ganamos Creo que va a ser lo más difícil que he ganado en mi puta vida Aquí Cuidado ¡Oh, qué buena! Es que llevamos ya un ratito jugando, eh Ya, ya, ya la, ya se va notando la, la complicidad En un mando partido Porque vaya Primero golpe madre, luego mando partido Somos los mejores Mmm, esta cuál es la... Ah, vale, la gente me dice No sé por qué me saqué ahora la de 27 Pero Cuidado que va a entrar por aventar ¡Ah, qué mierda! ¿Pero si lo mueves tú para atrás? Yo no lo muevo para atrás Para atrás lo mueves tú, cabezona ¿Qué va? El muñeco para atrás lo mueves tú Yo muevo abajo y arriba ¿En serio? No lo sabía Acabo de enterar Después de 8 horas de grabación Vicente, tienes uno Lo sé, lo sé, que nos ha saltado, ¿verdad? Sí Vamos ganando, por cierto, eh Vamos, porque... Que por fin, gilipollas Después de 80 partidas Tres años y... Claro, es que yo cuando juego con... Con los dos Es decir, cuando juego yo solo con el hermano Natalie Buenísima ¡Ay, Dios, chaval! Este de la derecha Estábamos tocados, tío Por estar tocados Vamos Vamos, seguimos Bueno, seguimos empate ahora Cuidado porque este... Qué buena Natalie Este hay que encontrar a la casa, sí Cuidado, derecha ¡Ah! Qué famos falla esas balas Vamos El segundo puesto sigue estando... Es que este tío... Derecha Cuidado, saltamos un poco No, 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 no Buenísima, buenísima Creo que tiene que venir otro por la derecha Efectivamente Qué buena, joder Qué buena Vamos a seguir más por la derecha Creo que... ¡Ah! Mierda El tonto de la escopeta tenía que ser Vale, por aquí no hay nadie Vamos a la casa Perfecto 130, 140 Vamos Vamos Vale, ese es nuestro Vale Va entre la ventana Apunta, apunta, apunta la ventana Apunta la ventana A ver si viene Izquierda ¡Qué buena! Vamos, cuidado Cuidado, estamos muy tocados, eh Franco, no apuntes si no te lo digo Vale Este va a subir Pero avísame con tiempo, eh Sí Vale, espérate, espérate, espérate Vale, apunta por ahí A la puerta No, 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 no Es que esto va a ser... Esto sí va a ser muy difícil A ver si espero en el otro... ¡Apunta! ¡Aaah! Estaba muy cerca, eh Sí, vale, sí, 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 sí Si nos lo encontramos de frente a frente Me apunta Es que creo que... ¡Ale, apunta! ¡Ay, madre mía! Casi... Mira, si hacemos el... El dos copes... Eh, lo tienes... Lo tienes a la izquierda, a la izquierda ¿Pero no lo has visto? No lo he visto, tío No lo he visto Vamos Se nos van de dos Es que el franco es nuestro nemesis O sea, el puto franco El puto franco es imposible, eh O sea, en serio que nos quiten eso No, es que entre tú y yo No, es que entre tú y yo es eso O sea... Es que eres una rata de mierda Le tenemos a la izquierda Salta ¡Aaah! 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 ¡Va a entrar, va a entrar! ¡Madre mía! ¡Corre! ¡Tenemos que acuchillar a este! ¡Madre mía! ¡Tú también le das ahí al puño, eh! A la izquierda Vale, nos vamos a girar a este Espérate un poco Que sin prisa Vale, 190, 190 El objetivo ya está cumplido, yo creo Vale, sal Una, dos, sí, go Go, no, no puede ser ¿Dónde está? ¡Vamos, Natali! Podemos, podemos, somos, somos ¡Corre, corre, corre! Lanza cohetes Este es muy difícil Este es muy difícil Es que un lanza cohetes es imposible Seguimos, 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 seguimos Me hay que rendirse Me hay que rendirse ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Vamooo! ¡Mando partido otra vez! O sea, esto es flipante Estábamos todo el rato Vale, si quedamos terceros, lo damos por bueno Y luego hemos dicho, si quedamos segundo, lo damos por bueno Pero es que primeros Que buena, joder O sea, los francos os aseguro Como hemos sufrido con los francos Es horrible Íbamos primeros Nos hemos quedado Una partida que íbamos Con el franco, primeros Y nos han remontado Y no hemos salido del franco O sea, una auténtica locura Dios, mira 200 y 190 y 190 Se han quedado dos tíos A una baja también Y será el de bajo Que nos ha matado antes Que buena, tío 20 y 16, joder No está mal, tío No es un... A ver, jugando tú y yo Tú no estás amando Yo diría que está bastante bien Pero bueno, tío Pues nada, chavales Espero que os haya encantado un montón el vídeo La verdad es que lo hemos pasado en grande Os aseguro que me lo paso genial grabando con Natalia Porque... ¿Mola o no mola? Sí, sí, sí Mola mucho porque, no sé, nos echamos todas las risas Yo cuando grabo solo Me lo paso obviamente muy bien Pero me cabreo mucho más Sin embargo, si la tengo a ella Es como que en realidad que me cabreo Me está diciendo No, 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 tranquilidad, tranquilidad Y como que... Pero bueno, que eso no tiene nada que ver Si llegamos a 8000 likes 8000 likes Eh... Subiremos otro vídeo Vale, no creo que sea con... Con Call of Duty Subiremos algún tajo o algo Que eso siempre... Siempre está guay Así que nada, botad el vídeo a saco Y nos vemos en el siguiente vídeo ¿Tampoco vas a decir nada esta vez? Vale, perfecto Adiós, gente Es que no sé qué decir